Psiquia Masacre, Martel, Rosario Mírala, bailando solita en un viaje La liga no le da Perreo salvaje Donde quiera que va sobresale Tentándome, jugándose con el traje Y yo aquí pensando Junta la presión que no tengo hacia el aguaje Ella lo sabe, ella lo sabe Se pasa tentando, jugándose con el traje Y yo imaginando haciéndole barbaridades Aguanta la presión que no tengo hacia el aguaje Ella lo sabe, ella lo sabe Un perreo salvaje Que la liga no le baje Buscando que ellos la vayan Ella lo sabe, ella lo sabe Ella lo sabe, ella lo sabe Se viste con chikumbi para la calle sale Le gusta el delbo solo y de pa' la calle sale Con un sistema crónico imposible que se rae La disco salvaje, demasiado salvaje Muy provocativa, te bailes inevitable Seguimos en la lenta, te pegas y te calienta La disco es tuya, báilame como te sientas Como quieras que tú quieras Yo te doy, nos vamos hoy Esta noche estoy pa' ti Sabes quién soy Esta noche estoy pa' ti Se pasa tentando, jugándose con el traje Y yo imaginando haciéndole barbaridades Aguanta la presión que no tengo hacia el aguaje Ella lo sabe, ella lo sabe Un perreo salvaje Un perreo salvaje Que la liga no le baje Un perreo que yo la guaje Ella lo sabe, ella lo sabe Nunca es calmienta, nunca es calmienta Y el humo me hace verlo todo en cámara lenta La disco revuelta, sustancia suelta Terrible como si los espíritus se encuentran Sigue y no piensa, sigue y no piensa Vampira se quita, adopta, conforme más violenta Se trepa y se sienta, menea y comienza Movimiento volcánico sube cuando calienta Como quieras que tú quieras Yo te doy, nos vamos hoy Esta noche estoy pa' ti Sabes quién soy Esta noche estoy pa' ti Se pasa tentando, jugándose con el traje Y yo imaginando haciéndole barbaridades Aguanta la presión Que no te voy a hacer aguaje Ella lo sabe, ella lo sabe Un perreo salvaje Un perreo salvaje Que no lo trae, no le baje No lo trae, no le baje No lo trae, no le baje Busca porque yo la guaje Los profesionales in Ella lo sabe, ella lo sabe Tu sabes que esto fue un perreo salvaje Más tienso, on the beat Hebreo, el tres en uno Los chulitos, masacre musical Amido Moore, Secret Family Amido Moore Amido boat Amido Amido Personal Appetite 拍 Amido Agido Av ép